Previously, en el universo cinematográfico de Marvel, durante la fase 1, 2 y 3, nos presentaron a todos los superhéroes, a un montón de villanos descartables y al villano principal, Thanos, que con un toque desapareció medio universo, 5 años después lo derrotaron y con otro toque reapareció esa mitad. El mundo ya no es el mismo, el universo de Marvel existe dentro del universo de Marvel, hay musicales de los Avengers, personas fanáticas de los Avengers, gente que cree que Thanos tiene razón. En este contexto nace la fase 4, donde se va a presentar el concepto de multiverso, el objetivo de las series y de las películas no es que estén buenas, ni siquiera que estén terminadas, sino presentar personajes, y se van a incorporar muchos actores al staff porque Marvel, cual agujero negro, absorbe todos pero todos los talentos de Hollywood. En este simpático video te voy a explicar todo este asunto, hablando de todas las películas, todas las series, todos los especiales de esta fase, por eso hoy, entre los resumos y lo más, Marvel Fase 4. Y voy a dividir esta aplicación en varias partes, parte 1, los multiversos. El universo tan grande, tan infinito y justo un tipo llamado Khan descubre que hay universos paralelos y al principio todo marchaba relativamente bien entre los universos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andá? ¿Me prestás agua? Así te presto, tomá. Pero a poco empiezas a marchar relativamente mal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andá? ¿Cómo olor? Tomá, no lo aguanto más este calor, préstame agua, no te presto un solete. Y así empezó una guerra multiversal, entonces Khan, con la ayuda de un perro de humo, eliminó todos los multiversos, dejando uno solo. Entiendo que es este. Creó la policía del tiempo para que no existan más los multiversos y listo, esto lo voy a retomar después igual, ¿eh? Estoy segura que sí. Porque ahora hay que seguir con la historia de nuestro planeta. Parece que los planetas son creados por unos tipos gigantes llamados los celestiales, la tierra y todos los planetas son como unos huevos que tienen un pollito adentro que cuando tenga suficiente energía, energía sacada de los humanos, va a crecer y va a romper todo. Cada tanto aparecen unos bicharracos a matar gente para que el pollito no salga, entonces los celestiales crearon una serie de héroes llamados los eternos para que maten a los bicharracos. Y son todos estos que ya te los presenté en un video que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Aunque en realidad los eternos creen que son los buenos, ellos estuvieron toda la historia de la humanidad con la pija en la mano diciendo, mirá, mirá, somos los héroes, somos buenos, somos buenos y hacemos las cosas bien. Y ¡pum, va! Se caen de culo, se levantan y se vuelven a caer cuando se enteran que son los malos. Cuestión que un día casi casi que sale el celestial ese, pero los eternos se rebelan y hacen que no salga y salvan la tierra. El celestial mayor les dice a los eternos que todo bien, que los perdona, y que en un par de años va a volver a la tierra a ver si los humanos merecen vivir. He explicado el origen del universo, hay que hablar de los multiversos. Y el asunto de los multiversos arranca con WandaVision, que le dediqué todo un video entero y detallado, así que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. Así que ahora voy a ser breve. Esta es la tristísima historia de Wanda. Wanda tuvo que matar a su marido para salvar al mundo, pero después se lo revivieron, solo para matarlo de nuevo. Después apareció, apareció y ayudó a matar a Thanos. Cuando fue a buscar el cadáver de Visión le dijeron, mirá, este cadáver cuesta un montón de guita, ni empleo te lo damos. Y como si todo esto no fuese suficientemente trágico, se entera que antes de morir el marido había comprado un terrenito para hacer una casa. Con el corazón hecho pija, tira un hechizo en el pueblo, volviendo todo como si fuesen sitcom shankies, donde vive en una realidad inventada con su marido y con sus dos hijos. Ahí vive muy feliz hasta que el gobierno se entere y le quiere romper la burbuja. Acá aparece Monica Rambeau, hija de la amiga de la Capitana Marvel, que ahora trabaja para el gobierno. Ella adquiere poderes gracias a Wanda, así que la consideramos como parte de los nuevos Avengers. No digo estrictamente que sea una Avenger, pero sí va a ser una superheroína buena, y que eventualmente va a aparecer en Capitana Marvel 2 o capaz que en Secret Invention, porque al final de WandaVision la recluta un Skrull, que son esos extraterrestres que se transforman en cosas o en personas, que aparecieron en Capitana Marvel. En fin. Otro personaje que aparece es Agatha, interpretada por la cuarta mejor actriz de esta fase, Katherine Hunt. Una actriz del carajo, que si la quieren bien actuar bien, bien, pero bien, bien, vean la serie I Love Dick, donde también aparece Kevin Bacon, que también es parte del universo de Marvel. Bueno, cuestión que Agatha es una bruja. El gobierno, gracias a un visión blanco, le pincha el globo a Wanda y se meten a tener la pelea final. Pero bueno, no la ponen entera porque en esta fase hay como 200 peleas finales. Wanda se da cuenta que por culpa de su hechizo la gente sufre, así que acepta sanamente que su marido está muerto y que sus hijos no existen, y pierde a visión una vez más. Así que, abandona todo. Y la serie termina con ella re tranquila tomándose un té, aunque una proyección astral de la bruja Carlata está con un libraco de magia negra buscando a sus hijos. Esto nos lleva al tordo raro y el multiverso de la locura, aunque antes está Spider-Man 3, aunque antes está Loki. Así que, hablemos de Loki. Grigori, la vida de Loki. Loki murió a mano de Thanos, pero cuando los Avengers viajeron al pasado, Avengers 1, ese Loki agarró una piedrita al infinito y se fue a la mierda. Cayó en un desierto y justo ahí apareció la Policía del Tiempo, un grupo de agentes que se encarga de mantener el orden en la línea del tiempo. Cuestión que esta policía mete preso a Loki. Joey Wilson, un empleado de ahí, le pide ayuda para encontrar a alguien que está causando el caos y la desesperación. Esta persona es una variante suya, una variante de Loki, una Loki mujer, que se llama Sylvie, y es mi tercer personaje favorito de esta fase. Esta Sylvie es una variante de Loki, que cuando era chiquita la Policía del Tiempo la secuestró y le borró su línea temporal. Después se escapó y fue vagando de acá para allí, de allá para acá, hasta que empezó a idear el plan para hacer mierda la Policía del Tiempo. Y lo empieza a lograr porque con unas bombas crea un montón de ramificaciones. Cuestión que Loki y Sylvie se unen y terminan en un basurero donde va todas las cosas que desaparecieron. Ahí aparecen más variantes de Loki y también aparece el perro ese de humo que te dije antes. Se abre un portal y llegan al creador de la Policía del Tiempo, el ya mencionado Khan, Khan el Conquistador. Él les dice que quiere que ellos sean los nuevos líderes, pero no quieren ellos, porque Loki y Sylvie nos van a demostrar que no importa que seas un dios nórdico o una variante de este dios nórdico en versión femenina, lo más importante en el universo Marvel es el amor, el amor heterosexual. Igual todo esto, porque Sylvie traiciona a Loki. Y mata a Khan. O sea, mata a una variante, ¿no? Otro Khan va a aparecer en Ant-Man 3 porque Khan es el verdadero villano de estas nuevas fases. Y así empieza el multiverso y aparecen muchos universos paralelos. Uno donde Spider-Man tiene otra cara y se enfrenta al Duende Verde, el Doctor Octopo y el Hombre de Arena. Otro universo donde Spider-Man tiene otra cara y se enfrenta a Electro y al Doctor Lagarto. Otro universo donde un pelado con poderes telequinéticos forma una escuela de mutantes. Otro donde el Tordo Raro tiene canas. Otro donde el Tordo Raro muere. Otro donde el Capitán América es mujer. Otro donde hay zombie. Y así, muchos multiversos. Entonces, vamos a... Acá conocemos algunos pequeños universos paralelos presentados por este bebé gigante que está al rete dominando todo. Un universo donde el suelo del Capitán América se lo ponen a la Capitana Carter. El universo donde T'Challa es Star-Lord. El universo donde los Avengers mueren. El universo donde el Tordo Raro se le muere la novia. El universo donde son todos zombies. El universo donde Michael B. Jordan salva a Tony Stark. El universo donde Thor es hijo único. El universo más importante, que es el que Ultron gana. Así que el bebé pelado junta a todos los protagonistas de las historias anteriores para derrotar a Ultron. Pero bueno, no voy a poner toda la pelea porque en esta fase hay 200 peleas finales. Y además le hice todo un video a What If? Donde cuento todo, todo con detalle. Así que se lo dejo ahí arriba. Hermosísimos universos. Todos los vistos acá. Pero más hermosos son los que aparecen en la siguiente película. Antes de morir, Misterio Deverelló la identidad de Spider-Man. Así que todo el mundo sabe que Peter Parker es Spider-Man. Por eso ni él ni sus amigos los aceptan en las universidades. Así Peter se va a lo del Tordo Raro. Va a pedirle acá un embrujo para que todos se olviden que él es Spider-Man. Cosa que no tiene ningún sentido por los motivos que ya di en el video específico que le hice a esta película. Y que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. Cuestión que el Tordo empieza a hacer el hechizo. Pero por unas interrupciones que hace Peter. El hechizo sale como el orto. Y en vez de hacer que la gente se olvide que él es Spider-Man. Hace que todas las personas de todos los multiversos que saben que Peter Parker es Spider-Man. Aparezcan. Rebuscadísimo, sin sentido y lógico. Pero hizo que aparecieran el Spider-Man de Tobey Maguire. El Spider-Man de Aldo Garfield. El Tordo Octopus Electro. Y el gran y único e inigualable Willem Dafoe. Willem Dafoe es el más grande. Ponga, la tía May muere. Cuestión que los tres Spider-Man se unen para tener la super rebatalla final. Pero bueno, no lo voy a poner entera porque en esta fase hay como 200 peleas finales. Los buenos ganan. Los malos pierden. Ni me sorprende. Andrew Garfield da una actuación de la puta madre. Cada uno se vuelve a su universo. Y como se está ahí todo a la mierda. Peter le pide al Tordo raro ese. Que todos los multiversos olviden que él es Peter Parker. Y el Tordo le hace caso. Pero antes, Peter y Zendaya nos van a demostrar que no importa que en unos minutos ella no vaya a tener idea quién es él. Lo más importante del universo Marvel es el amor. El amor heterosexual. Y así. Pum. El hechizo funciona y todos se olvidan que existe Peter Parker. La película termina con una escena post-créditos mostrándonos que un pedacito de Venom llegó a ese universo. Así que bueno, capaz que aparece Venom. Ahora sí nos vamos a la película del Tordo raro. A esta película también le dediqué todo un video entero que si no lo vi no se lo dejo ahí arriba. Así que voy a ser breve. Acá aparece un nuevo personaje. América Chávez. Que tiene el poder de saltar por universos. Así que ya lo ubico dentro de los nuevos héroes. Cuestión que Wanda, con el librito ese que te dije antes. La quiere usar a América para encontrar a sus hijos que seguramente están en otro universo paralelo. Pero eso empieza a romper toda la mierda. El Tordo raro y América viajan de un universo a otro y otro y otro y otro. Y conocen a los Illuminati. Que son la Capetana Carter. Que apareció en What If. Un loco que grita. Jim de The Office haciendo de un 4 fantástico. La Capetana Marvel. Que acá es la amiga de Brie Larson. Y el líder, Carlito Javier de los Edmonds. Igual al pedo te los presenté porque mueren todos en un pim pam pum 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 pam. Y esto dejó a la gente re loca diciendo. ¿Cómo van a morir los Illuminati? La puta madre. Igual tranca. Capaz que vuelven. Para eso inventaron los multiversos. Cuestión que los buenos ganan y los malos pierden. Ni me sorprende. Wanda muere. Pero seguro que no. Capaz que aparecen. Y en la escena de postcritos aparece la tercera mejor actriz de esta fase. Charlize Theron. Y así termina la explicación de los multiversos. Así que vamos a la parte 2. Pero antes de hablar de la parte 2 les tengo que decir que mi película. Algo que pasó en año nuevo. Que si no vieron el tráiler se los dejo ahí arriba. Se va a estar proyectando en el Cine Gomón. En Capital Federal que queda en la República Argentina. Esto es del 22 de diciembre de este año al 4 de enero del otro año. Tres funciones por día. Así que vayan. Y si no pueden ir compartan esta información. Y si no pueden compartir esta información vayan. Para saber de futuras funciones o del eventual estreno digital. Sigan la cuenta de Instagram algo que pasó en cine. Ahora sí. La parte 2. Parte 2. Los Avenger malos. Y de la primera incorporación que voy a hablar es de Florence Pugh. La segunda mejor actriz de esta fase. Su presentación es en Black Widow. Y cuando la chiquita era hermanita de Black Widow. Y la hija del chabón de Stranger Sin. Y de la piba de la momia. Pero esas son puras patrañas. Patrañas. No solo una familia. Son espías rusos. El Stranger Sin es un capital américa comunista. Y también es parte de la formación de los Thunderbirds. Que son estos Avengers malos. Se llaman los Thunderbirds. No son malos tampoco. No es que son malos. Pero bueno. Tampoco son buenos. En fin. Florence y Black Widow se convierten en asesinas. Comandadas por este ruso. Que las tiene bajo control mental. Pero gracias a un polo mágico. Cocaína. Que no es cocaína. Es un polvo mágico. Mágico y polvo. Cocaína. Que la saca del control mental. Cocaína. El viejo ruso tiene un montón de peditas hipnotizadas. Entonces Black Widow y Florian Pugh. Unen fuerzas para liberarlas. Pero lo contaban con dos cosas. Primero. El viejo usa un perfume que hace que las chicas no lo puedan matar. Segundo. El viejo tiene una super guerrera trabajando para él. Su hija. También llamada Dark Master. Que es otra incorporación de los Thunderbirds. Cuestión que para poder atacar al viejo ruso. Black Widow tiene que bloquearse el olfato. Y en vez de ponerse unos tapones. Hace lo más doloroso. Así que Black Widow. Florencia. El capitán américa comunista. Y las chicas. Unen fuerzas para tener la batalla super final. Que ahora sí la pongo. Cocaína. Cuestión que como pasa siempre los buenos ganan y los malos pierden. Ni me sorprende. Después pasa todo lo que ya sabemos que pasa con Black Widow. Que se muere y que se yo. Y cuando Florian va al cementerio a llevar una flor. Se cruza no solo con la mejor actriz de esta fase. Sino con la persona más graciosa del mundo. Julia Dreyfus. Que si no tienen ganas de verla en Seinfeld. Vean VIP. Que gran comedia VIP. La puta que lo parió. Cuestión que Julia es la Nick Fury de los Thunderbirds. Y dice a Florencia que tiene que vengar a Black Widow. Y le dice que quien la mató fue nada más. Ni nada menos. Ni nada más. Que el tiraflechas. Y antes de ir a Hawkeye. Tenemos que presentar a otro miembro de los Thunderbirds. Así que nos vamos a. Falcon y el soldado de invierno. Por suerte ya le hice todo un video a esta serie. Y no hace falta que hable de nuevo. Acá conocemos al capitán américa malo. Un soldado que es el elegido del gobierno para reemplazar al capitán américa. Pero él está medio chiflado. Se pone en el suelo del super soldado. Y mata un tipo. El gobierno lo raja a la mierda. Y él se queda re caliente. Imaginate el gobierno lo usó. Y ahí lo recluta Julia para los Thunderbirds. En esta misma serie aparece Falcon. Que queda como reemplazo oficial del capitán américa. Y va a tener su propia película en la fase 5. Y se va al grupo de los nuevos adventure. También aparece el varón semo. Y solamente va a aparecer más adelante. Y también aparece Bucky. Que va a formar parte de los Thunderbirds. Que serie más aburría esta. Por favor ojalá no tenga que volver a ver nunca más. Y yo no sé que rol va a tomar el siguiente personaje. Pero por las dudas lo meto en esta parte. Acá seguimos la triste historia de este niñato. Que un día fue a pasear con su hermano. Y en un descuido se le murió. La madre que es tremenda turra. Le echó la culpa a él. El chiquito gracioso que lo hiciste. Convirtió en Oscar Isaac. El cuarto mejor actor de esta fase. Oscar tan traumado. Estaba por el rechazo de su madre. Que se creó otra personalidad. Que cree que su madre lo quiere. Cuestión que un día Oscar muere. Y un dios egípcio lo revirió para darle poderes. Y que sea su campeón. Cuestión que así nace. Moon Knight. Por otro lado está el tercer mejor actor de esta fase. Ethan Hawke. El líder de una secta que le chupa el alma a la gente. Él quiere el poder total de los dioses. Y lo consigue. Paralelamente Oscar se despierta en un hospital psiquiátrico. Donde el médico es el mismísimo Ethan Hawke. Y parece que toda la serie es un delirio de Oscar. Pero también aparece su otra personalidad. Y aparece un hipopótamo. Pero qué raro todo. ¿Qué es esto? Pero qué es esto Dios mío. Marihuana. Igual. Lo de siempre. Gana lo bueno. Pierda lo malo. Ni me sorprende. Y aparece otra personalidad de Oscar. Hoy te toca perder. Win. Bueno. No sé qué onda con este personaje. Pareciera ser uno de los tóndoros. Pero capaz que no aparece más. Capaz que sí. Qué sé yo. Que haga lo que quiera. Presentado todos los Thunderbirds. Nos vamos a la parte 3. Parte 3. Los nuevos Avengers. Y empezamos con Hawkeye. A la primera que vamos a conocer es a Kate Bishop. En 2012. Cuando los extraterrestres de Loki llegaron a la tierra. Ella era chiquitita chiquitita. Y vio como el tiraflechas tiraba flechas de acá para allá de allá para acá. Entonces quiso ser como él. Y de grande se convirtió en una experta arquera. Acá aparecen los nuevos villanos. Los chicos de trajes deportivos. Liderados por Echo. Un nuevo personaje. Que es medio mala. Es sorda. Y le falta una pata. Igual pelea como la gran flauta. A ella de chica le mataron al padre. Y se lo mató un tipo con el traje de Ronin. Así que todo apunta al tiraflechas. Y de ahí se puso a trabajar con mi segundo personaje favorito de esta fase. Y el segundo mejor actor de esta fase. Vincent D'Onofrio. Haciendo de Kingpin. Si volvió Kingpin. Y con esta aparición. Y la aparición de Darth Vader en Spider-Man. Se vuelve en cano en las series de Netflix. Igual las otras no les importan a nadie. Solo importa Darth Vader. En fin. Todo este asunto hace que Kate y tiraflechas se hagan amigos. Cosa que viene justo. Porque también aparece Florencia. Que recordemos. Lo quiere matar al tiraflechas. Así que todos estos personajes se juntan para tener otra batalla final. Porque recordemos. Todas estas series terminan con una batalla final de todos los personajes. Los buenos ganan. Los malos pierden. Ni me sorprende. Florencia se da cuenta que tiraflechas no mató a Black Widow. Así que lo perdona. La mamá de Kate. Que es vera farmiga. Va presa. El padrastro de Kate. Que es Lalo Salamanca. Parece que es buen tipo. Y Kimpy muere. Ahí está. Pero seguro es que es mentira. Con todo el quilombo que hiciera con Kimpy. Mirá que se va a morir. Aparte ya confirmamos una serie de eco. Y así que ahí aparece. Pero te juro que aparece. Estoy segura que sí. Y así que ahí se convierte en la nueva Hawkeye. ¿Y quién es la nueva Capitana Marvel? Se estarán preguntando. Acá conocemos a Kamala. Una chica pakistaní que es fanática de los Avengers y hace videos en YouTube. Como yo. Pero específicamente es fanática de la Capitana Marvel. Cuestión que un día se va a un concurso de cosplay y se pone un brazalete que es de la familia. Y pum. Mira poderes. Cuestión que el brazalete fue pasando de generación en generación en generación en generación. Y un día la abuela de Kamala. Cuando era la abuela muy chiquita, muy chiquita. Tuvo un problema. Entonces la viscabuela pidió ayuda. ¿Y quién apareció? Cagate de risa. ¿Qué no sabés quién apareció? La mismísima Kamala. Porque con el brazalete se puede invocar a cualquiera que tenga el brazalete. No importa ni el tiempo ni el espacio. Cuestión que Kamala viaja al pasado y salva a su abuela. En el medio hay unos villanos más genéricos que patada de monja que no suman nada. Y un montón de conflictos amorosos que tampoco suman nada. Lo único que suma acá es esta información. Sí, Kamala es una mutante. Y abre así la puerta a los action y se incorpora como una nueva adventure. Y también aparece la Capetana Marvel ahí al final, no un cachito. Ahora les voy a presentar el reemplazo de Hulk. Esta es la historia de Jake Hulk, que definitivamente es mi personaje favorito de esta fase. Sí, la serie no es la gran cosa, pero ella es increíble como actúa. Y el carisma que tiene, que reina. Porque encima su personaje habla a cámara. ¿Viste? Habla a cámara. Como Deadpool, como Malcom. Ok, así que ahora voy a ganar este caso. Voy a dar ya. Y ella se la revanca como una campeona, la mejor incorporación de esta fase por lejos. Cuestión que ella es la prima de Mark Ruffalo y un día se pega en un palo con el auto y se mezcla la sangre de él con la de ella y así ella obtiene poderes. Malísima la explicación, pero bueno, me chupo un huevo. Como She-Hulk es abogada, empieza a trabajar en un estudio de abogados de superhéroes y por eso tiene que defender a Tim Roth, el que conocimos en la peli de Hulk, el que hace abominación y seguramente sea un tóndor o el que hace yo, capaz que no. Igual esto no importa tanto, no importa tampoco el arco de este tipo, ni el juicio por la marca de She-Hulk, ni las citas de la mina, nada, no importa nada. Lo importante es que Tatiana está en el universo de Marvel, viejo. También importa así que Hulk se va al espacio y vuelve con un hijo deforme. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo hicieron así? Y también importa que hace la aparición del personaje más esperado por todo Latinoamérica unida. Así que lo tomo como un nuevo Avenger, que con la She-Hulk nos van a demostrar que no importa que seas una mina que se vuelve verde y gigante, o un chabón ciego pero que tiene todos los sentidos superdesarrollados. En el universo Marvel lo más importante es el amor, el amor en los sexuales. Cuestión que como pasa en todas las series, el final es con una batalla con todos los personajes. Pero acá legalizan que todas esas series son iguales y aprovechando que She-Hulk le habla a cámara, sale de la página de Disney para hablar directamente con el jefe de Marvel, que acá es un robot, y decirle que todas las series son iguales y son una poronga. Por eso cambian el final. Esto levantó muchísimo la serie, esto y la pareja de Hulk que hacen de Lufa Ringo. En fin, toda la familia Hulk está feliz, se brindan por la familia. Y para completar este grupo de los nuevos Avengers está... A esta película también le dediqué un video entero que no lo puedo dejar de ir arriba porque YouTube no me deja poner más tarjetas, así que lo buscan en YouTube. Acá conocemos a Shang-Chi, el hijo del mandalín, un tipo que es inmortal y superpoderoso. Y Shang-Chi también es superpoderoso, pero no es inmortal, ojo ahí. Cuestión que un día el mandalín no secuestra a Shang-Chi, a la hermana de Shang-Chi, a la mejor amiga de Shang-Chi que se llama Coafina, y lo lleva a un pueblo a rescatar a la madre de Shang-Chi que la caía muerta, pero no está muerta, todo lo contrario, está viva. Van al pueblo y pum, aparece un dragón mágico y malvado, pero por suerte pum, Shang-Chi también tiene un dragón mágico y bondadoso. Pelean, ganan lo bueno, pierden lo malo, el mandalín muere, Shang-Chi nerea los anillos y capaz que se hace mortal, no entendí eso. Cuestión que el amigo del torno raro recluta a Shang-Chi y lo convierte en un nuevo Avengers. Finalizada esta parte vamos a la última, la cual denominé... Y LOS EMOS Después de derrotar a Thanos, Thor se fue con los guardianes de la galaxia y a derrotar a villanos. Pum, pam, pi, flash, chas, ki, boom. Después se va para la casa y se encuentra con nada más, ni nada menos, ni nada más que Natalie Portman. ¿Quieren saber por qué Natalie Portman es Thor? Sí, obvio, obvio. Bueno, parece que tiene cáncer, Garrón, y fue a buscar el martillo de ese roto de Thor, y como de repente es digna, se reconstruye y lo puede usar y de repente tiene poderes. Realísimo todo, todo realísimo. O sea, lo justifican con esta escena. I need you to promise me, always protect her. Pero rarísimo, guay viejo, que raro que ese, papá. Acá conocemos a un villano que la verdad está buenísimo el villano y encima está interpretado por el mejor actor de esta fase, Christian Bale. Y vi toda la película pensando, ay por Dios, que no maten a este villano, por favor. Y cagate la risa. Lo matan. Cuestión que él era un tipo común y corriente, de andar a saber qué planeta, ¿no? Y deja de ser común y deja de ser corriente cuando se da cuenta que los dioses son cualquier cosa. Y con una espada mágica mata a uno. Y ahí se vuelve malo. Al pedro estoy contando esto porque capaz que no aparece nunca más. Buah. Cuestión que quiere matar a todos los dioses y llegar a un lugar para pedir un deseo. Y como no puede matar a Thor, secuestra a unos nenes. Thor, Natalie Portman, la Valkyria y el chaboneste de piedra le van a pedir ayuda a Zeus, pero Zeus es un viejo pelotudo. Thor, pero el ojete lo mata a Zeus, le roba el rayo. Y Thor y Natalie Portman nos van a demostrar que no importa que sean un dios nórdico o una mina con Karsan. En el universo Marvel lo más importante es el amor. El amor es transexual. Terminada, por favor. Y acá, rarísimo, ¿eh? Los malos ganan y los buenos pierden. Igual los buenos nunca pierden. Christian Bale se da cuenta que fue mal tipo y se arrepiente de todo. Y pide el deseo que tanto quería. Que le revivan a la hija. Entonces se la reviven. Y se la encaja a Thor para que los cuide. Y ahí, Christian Bale muere. Adiós, Christian Bale. Siempre te recordaremos como el mejor villano de esta fase. Ah, y Natalie Portman también muere. Aunque en realidad aparece en el mundo de los muertos. Y si hay mundo de los muertos significa que cualquier personaje puede volver. Estoy segura que sí. La película termina con Thor criando a la hija de Christian. Y ahora, lo único que quiero para la fase 5 es una película de estos dos juntos. ¿Está claro? Ok, polilla. En realidad la película termina con una escena post-creditos donde nos muestran que Zeus no está muerto. Todo lo contrario, está vivo y recaliente con Thor. Así que manda a su hijo a fajarlo. El mismísimo Hércules. Y a todo esto hay que sumar el especial de Halloween donde nos presentan a Gael García Darnar. Que es el hombre lobo. Y hablando de monstruos, también se empieza a presentar a Blade, el de Cazavampiros. Y también está el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia. Donde nos presentan al perro este que habla. Y también acá hace una participación que hay bacon. Y también está Black Panther que todavía no la vi, pero no está tachada. Oh, la puta madre. Qué largo fue esto. Palabras más, palabras menos. Detalles más, detalles menos. Bueno, esta fue la fase 4 de Marvel. Para poder grabar esto tuve que apagar el ventilador porque mete mucho ruido y me recagué de calor. Así que solo por eso pegar una buena compartida a este video. Y una buena me gusteada, y una buena comentada, y una buena suscribida. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. Buenas noches.